Y bien, Albacete ya tiene a sus manchegos de feria 2023. La plaza del Altozano acogía ayer tarde el acto de proclamación para estos manchegos acompañados de las otras dos parejas que van a representar a los albaceteños durante esta feria. Proclamados manchegos de feria a la pareja compuesta por María Dolores Prieto y Alejandro Felipe Blasco. Dos amigos, muy ligada a ella, a la Real Asociación de la Virgen de los Llanos y con pasado cuchillero él. Los manchegos de honor 2022 pasaban con cierta tristeza el testigo y emocionados a las parejas que ya han comenzado su andadura. Que voy a disfrutar esta feria, voy a llevar a la Virgen por bandera porque ayer mientras la vestía, tengo la suerte de que soy camarera y estoy en su junta directiva de la Real Asociación y para mí, ayer cuando la vestía se me caían las lágrimas pidiéndole por favor que esta feria nos ayude y que nos mime, que sea una feria que estoy segura que no vamos a olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!